Nunca me sentí tan confundido Como cuando te dejé ayer ¿Por qué razón me había despedido? Yo quería ver contigo amanecer No tenía sueño y tampoco una casa a la cual volver Es que anoche sin quererlo y de un momento a otro me mudé bajo tu piel Discúlpame, me atreví a ponerte agua para un té Estaba abierto y creí una buena idea Darle pie a una vida juntos en la ciudad Preparar la mesa y desayunar Fruta, panecito y tu caridad natural Siempre me sentí afortunado Sin saber que había mucho más Que eso a lo que estaba acostumbrado Te conocí y no me quise marchar No tenía sueño y tampoco una casa a la cual volver Es que anoche sin quererlo y de un momento a otro me mudé bajo tu piel Discúlpame, me atreví a ponerte agua para un té Estaba abierto y creí una buena idea Una buena idea darle pie a una vida juntos en la ciudad Preparar la mesa y desayunar Fruta, panecito y tu caridad natural Fruta, panecito y tu caridad natural Fruta, panecito y tu caridad natural Fruta, panecito y tu caridad natural